Música Y fue Echa pa' acá, ponte a bailar Que ya en la fiesta comencé Tequila, whisky y un perrón Para empezar el reventón Que rico sonar en el sofón Que ponga también el timba Te voy a echar a que sonarán Para que puedas empezar Despacito, despacito La cadera moverás Con un paso pa' delante Y otro paso pa' atrás Despacito, despacito La cadera moverás Con un paso pa' delante Y otro paso pa' atrás Muévela 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 Otra vez Mueve cadera Mueve cadera Eso Eso Moviendo la cadera Todos vamos a bailar Moviendo la cadera Nos vamos a divertir Moviendo la cadera Hasta el amanecer Moviendo la cadera Y a gozar Moviendo la cadera Todos vamos a bailar Moviendo la cadera Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir Moviendo la cadera Hasta el amanecer Moviendo la cadera Y a gozar Muévela 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 Es amor Otra vez, otra vez Reco Suave 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 Pa' Si, levanta las manos Si, levanta las manos Si, levanta la mano Si, levanté una mano Sí, y darte una vuelta 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 Máñale pues tu padre Y arriba los novios, sí señores Y arriba las tóxicas Eso, vámonos bailando, vámonos gozando Con ese pasito Pasito elegante Ese es mi silo que viene sonando Yo te traigo la música y tú sigues bailando Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien Como no Y las mujeres moviendo Moviendo la cadera Moviendo la cintura ¡Fuera! ¡Eres no! La señorita una vuelta, una vuelta Vuelta a esa, sí, 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 sí Compasito elegante Decime si lo que viene son el dos Y yo te traigo la música y tu sigue bailando Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien A las que se mueve el sexy compasito elegante De que se sienta un centro en movimiento mal ruminante Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien Porque estoy buscando a las mujeres que bailan bien ¡Vamos! ¡Muébenla! 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 ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡La señorita! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Ya! 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 ¡Eso! Música Ay, morena de piel canela, rica y exquisita como un chilate Exquisita como un chilate, robate, bate, que bate Ay, morena, mojita peligrosa, me gusta saber que este ritmo tú lo goza Exquisita como lo goza, me gusta, 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 que goza Pero mira, mira que boludo como se mueve, su cadera se siente y estaba a reventar Pero mira que boludo como se mueve, esa noche se siente y estaba a reventar Ay, 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 compadre, ¿y dónde están las mujeres? La soltera, la más atrevida de la noche La señorita, y la soltera, la señorita, y la soltera, la señorita, soltera señorita, soltera señorita, soltera señorita Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Es abajo, es abajo, es abajo Sacude lo que trae arena, sacude lo que trae arena Sacude, sacude lo, 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 sacude lo Ay, ay, ay Oye, nudo Ahora después Y si no le vamos a mandar al chico el teclado Otra chica, a ver compadre, otra Ándale, así es, bienvenido A ver compadre, revienta cadera, dice Revienta cadera Revienta cadera ¡Revienta la cadera! ¡Revienta la cadera, suelo! ¡Revienta la cadera! ¡Y está abajo! ¡Zueno, sueno, sueno! ¡Ay, ay, ay, compadre! Repíjate la cadera Revienta cadera, revienta cadera, revienta cadera Ya está abajo, ya está abajo Sicúdenos, icúdenos, ic energized Y el aplauso para los novios, fuerte las palmas Y ahora sí, ahora la novia le va a bailar al novio Vamos a ver cómo lo hace ella Ahora sí Vamos reventando cadera María Reventando cadera Al novio Vámonos bailando dice Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Sola Revienta cadera 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 Suena Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta Vámonos bailando, vámonos gozando